Soul Eater, Berserkers Soul Eater, Berserker, Grants Toxic, Mavis, Advantihealing ¿Qué pasa, tío? ¿Más a Nacho? ¿Cuál es de Reformer? Insane as fuck No estamos... O sea, sí estamos, pero ya esa mierda de... Eso se ha terminado ya, brother El que quiera ver mi content, que lo vea El que no... O que vea... A Jixxed, tío A Virgen María No sé si esto es Free Red, pero vaya Buen poke Me hizo una penta con Aquiles, está orgulloso de mí ¿Sí o qué, Coman? Vamos haciendo el blue Debería haber dejado esto como un beta, tío Ir a por él Se quiere también la barca, tío Dios, desde aquí se pilla la experiencia en duel Madre mía, cabrón Qué daño ha hecho Warchi congelando waves, ¿eh? Bastante lamentable la penta Ah, pero la has subido al Discord o algo A Twitter A ver, la quiero ver ahora La quiero ver ahora A ver que se cuece Con el combat No hubiese lo que pasó ayer por Discord No he estado en el... No he estado en el PC Estaba chileando Vale, vámonos Full Soulier Edith Serviver Pichad No estaba en Saturno, cojones Pero estaba chileando Necesitaba estar de tranquileo, tío A ver Qué coño habéis pasado por Discord Lo de qué diría Julio ¿Qué haces con TP? Combat, tío Dios Desheredado totalmente, vale Vaya tela, combat, tío Welcome back to lane Y el shard de CD Y con la skin de Fault Y yo, en verdad Todo mal, cabrón Qué asco Chou, Ser Luigi Muchas gracias, hermano Por esos cuatro meses, brother Hermano, voy a marear la palabra Nugua, tío Os lo juro, eh Un poquito de cultura Musical, tío Creando el meta Lo que me estás creando Lo que me estás creando es Una enfermedad, tío Eso es lo que me estás creando Como No sonan las alertas Ah, cabrón Es que me he quitado esto Vale, ya está, ya está Perdón Trista de Zedario En ello estamos, bro En ello estamos Un poco se habla de que tengo cero manada, eh Vaya tela, tío Estoy por tirar la ulti Puta, tío Ya no tiramos la ulti Yo voy a tirar la ulti para el sustain Pero Digo, el pavo me va a asear encima, ¿verdad? Pero no Podrían ponerlo menos exagerado Lo de las shards Pero bueno Dios Huge shards Casi igual el de mala que la mía Me tengo que pirar, tío No me puedo hacer eso básico ¿Qué pasa, gordo? Hoy revela que jugar la dudo con Warch y el SPL ¿Qué va, tío? De hecho, el Warch hoy me ha dado una data interesante Quizás la dice, quizás no Depende Yo no lo voy a decir Si voy a pirarme el blue, tío Porque vaya tela, hermano Esto me parece el chiringuito No sé, ¿sabes? Como me la he dicho a mi voz No me voy a poner ya a possearlo aquí, pero Solo voy a decir que no es algo que os esperéis Para tocar más los huevos ¿Qué pasa, Roger? ¿Qué está embarazado? Si en concreto no Madre mía, full breath play ya Ah, no Yo no le he quitado nada, cabrón ¿Dónde está la penetración del tirón? Joder, picha Está o cero, tío Pensaba que le podía consotear después con la ulti Por lo menos forzarle el shell Ni una ni otra ¿Qué va a salir? Estoy mal acostumbrado, tío La verdad es que el buffito ataque speed es mortal, ¿eh? ¿Qué hiciste ayer? Nada Desconectar No sube en el PC y ya Se da un brillo de mental reset Tenía que hacer un par de cosas y tal también Y ya ¿Esto qué es lo que, tío? Yo, marquitos Y esa corra de Nua V Otro, tío Otro pago Así, tío Así vamos Con la gorrita de Nua Me he quitado la palabra al final Muchas gracias, hermano, por ese 59 Ah, que los absorbs los tengo después de seguir del 3 también Pensaba que era solo en el 3 El diablo No está mal, ¿eh? Que no, ¿qué? Si me acabas de pegar dos básicos y me ponía absurd Ganas en stacks Cuanto más este Cuanto más tiempo estés en el 3 Ah, vale Porque me he pillado una bitch, tío ¿Qué es que estoy en conques o qué? Oye, loco ¿Qué es lo que? Ah, vale Ah, si me queda aquí 3 segundos Son 3 blocks, ¿no? Vale, sí Curioso, curioso Va, ok Esa ya es lava Ya Te voy a divear, la verdad Cuajado, tío Y luego la distancia roja tiene 5 años por tic No, sí Eso ya sé que es un mojón Eso ya sé que es un mojón Igual en early no está mal Porque hace daño Y con la blue zone Pero ya nivel 4, ¿sabes? Pero vamos Que me imagino que es una mierda como una catedral ¿Este pago qué? Ah, sí Ok, pues nada No sé hacerme brawlers O la toxic Creo que me haré la toxic Más que nada para aprovechar el buffo del 2 Porque está todo roto Uh, puede haber kill aquí, maybe Paul, tira asco O sea, le ha dado tiempo a basear otra vez ¿Hola? Yo pa' qué coño tiro esta mierda No voy a tirar la ulti nunca más No voy a tirar la ulti nunca más, eh Cero Cero worth Le ha dado tiempo a basear otra vez, hermano O sea, me ha baseado en la cara Le he tirado un par de básicos O sea, el dash Un par de básicos Y el pound se va a ir andando otra vez con el dash Me quedo caldo, hermano Me quedo caldo Tiene 30 FB Ya, picha, pero no sé Ni que tuviese 6 segundos de cooldown, cojones Joder, tío Pensaba que iba a ultiar, hermano Me voy a pegarle un básico cutre, ¿sabes? Pensaba que iba a ultiar y ya ¿Que si o que, ordo? ¿Se acaba el contador, continuar el directo hasta cuando quiera o se acaba el streaming? Se acaba el streaming O sea, voy a hacer un streaming de 35 minutos Que va, hermano Lo he puesto en plan Bonus track, ¿sabes? Pero yo iba a hacer streaming hasta que me diese la gana Si es de 3 horas Bueno, 3 horas no creo Pero si es de 4 horas De 4 Si es de 28, pues de 28 Pero vale Que está ahí en plan por los memes, ¿sabes? Bonus track y ya Ok, nice Ha tenido malos games Y el Pao me ha buceado ¿Y quién te ha buceado a ti, hermano? Porque yo no Se llevó a Orus Game Lo tengo que jugar anyways Con lo de la duel ABC Warrior El caso es que Primero voy a Primero estoy Jugando el Shiba Porque no me quiero arrancar los ojos El Orus, cabrón Da un asco increíble jugarlo, ¿eh? Pero bueno Yo qué sé GG me colea Pues hombre, tiene pinta la verdad ¿Cuánto se cura el titán? 500 de vida Si le bajo a 1000 Bueno, yo qué sé No está tan mal Estoy por pillarme penetración y ya No creo que necesite otra cosa Voy a pillarme un Brawlers y ya, ¿no? O un Hydras Hydras Brawlers y a chuparla No creo que nadie necesite nada más Yo creo que a partir de aquí ya finiceo, ¿no? Me pillo el Rey y finiceo, yo creo Si no me quita nadie ahora ¿Viste la de Cancel al Bayern? Sí, sí que lo vi, tío No me lo esperaba para nada, la verdad Pero bueno Y Jorginho al Chelsea Peor todavía, cabrón Peor todavía O sea, al Arsenal, perdón Del Chelsea al Arsenal, ¿eh? Pero bueno ¿Qué? Pero si es que ha ido a la cámara O sea, se queda mirando Se queda mirando ahí de eso, ¿o qué? O sea, se queda mirando para adelante Joder, es que da asco Hasta tirarla en el Titan, tío Gatuso Out También lo he visto, tío El Peter Link Me lo está liando, hermano Canté al Barça, sí He visto 40 millones por un rabat Y casi me salta No sé, tío Cada vez se me sale el corazón por la boca Tú estás fumando, crack ¿Qué haces a Ulti? Molestarte A ti, digo Al otro no No lo hizo más en el Mundial Joder, pagar 40 millones Por tres partidos Curioso Pero bueno Teniendo en cuenta que pagamos Lo que pagamos Por Coutinho Dembele, Griezmann Y compañía Grande Bartomeu No me quiero subir ni la ulti, tío Es que da un asco Mierda Mierda, cura el Titan Nice Pues GG Sí va tranquilito Me he liado un poquillo con la ulti y tal Pero porque es un mojón La ulti, digo El personaje no está tan mal Me gusta el combo 1-2 Mierda o